Allí va a estar muy bien, pero la veridad es que la tierra tira. Pero que no se entere ninguno, ¿eh? A ver, yo tornaba, ¿de acuerdo? Pero la tierra tira, ¿no? Sí. Sí, pues eso, que yo tornaba. ¿Qué valía saber que te he quedado allí? A mí está bien muy bien. Bueno. Bueno, está bien muy bien. Sí, estaba todo muy bien organizado y yo estaba muy a gusto en la beca, en las prácticas, pero... ¿Qué me dices del tiempo? ¿Qué me dices del menjar? ¿De la gente? ¿Qué se pasa el día de haber vendido al bar? Somos muy divertidos, todos. ¿Divertidos? Sí, y el tiempo da igual, porque también tú estás prácticamente todo el día al bar. Todo el día al bar, no. Ahora, para el mañana estudias, tú pasas bien. Sí, todo el día al bar. Es va a pasar todo un año, todo el día al bar. Ei, que también estudiaba, ¿eh? Que también estudiaba. Que vayas a estudiar diseño de interiores y unas cuantas cosas que van a vendre muy bien. Y de fe, te puedo conseguir faena en Irlanda.